La actividad que estamos haciendo hoy en la universidad estamos celebrando hoy lo que es el Día del Donante Nacional de Sangre por ende, con el primer acercamiento que tuvimos en la universidad se dieron una serie de charlas a partir del día de lunes en donde invitamos a la comunidad estudiantil a sumarse a esta campaña a querer ser donante habitual, a ocuparse y no preocuparse de esta temática que por ahí recién se está instalando en el ámbito hoy estamos haciendo la colecta externa que la colecta externa consiste en ver que las personas que se anoten como potenciales donantes vayan al hospital nosotros venimos acá y hacemos acá las extracciones de unidades ¿Y cómo se está trabajando lo que tiene que ver precisamente con el momento de la extracción? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, por ahora nos viene re bien porque es temprano y ya tenemos bastante personas, ya tenemos más de 10 personas que están acá queremos llegar a las 20, 25 personas, así que vamos bien las extracciones consisten en que, bueno, ellos, lo mismo que es en el hospital se acercan con su DNI, previos estuvieron con las charlas nosotros les hacemos el cuestionario acá, el examen clínico y si están en condiciones donan las dos unidades ¿Y en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de actividades ¿se piensa seguir trabajando a lo largo del año o en próximas ediciones? Sí, el Banco de Sangre trabaja todo el año en distintas instituciones para lograr esto impulsar lo que es la donación altruista de sangre y con la universidad estamos, bueno, en estas reuniones para poder seguir concretándolas para el año que viene la idea es volver en 6 meses para que estas personas vuelvan a tener un hábito de la donación O sea que la intención es que sean donantes ya estables del Banco de Sangre Exactamente, eso es lo que buscamos transmitir que sean donantes habituales, que sean personas informadas que sean pro, promocionar, digamos, este acto solidario que muchas veces por ahí vemos el eslogan de donar sangre, salvas vidas y no es un eslogan, es real si uno con una donación de sangre puede salvarlo hasta 3 personas en la ciudad de Ushuaia todos los días se transfunde gente por eso salimos a hacer estas campañas es muy importante que nosotros logremos estar autoabastecidos para así evitar ponerle presión al paciente que si bien por una cirugía o por ahí por otra temática tiene esta presión de tener que traer donantes nosotros en Ushuaia somos una comunidad muy solidaria por ahí a veces no se acercan por falta de información porque no saben que hay un banco de sangre y trabajamos para ello y no se acercan por falta de Unger fíjate para ello australio